No dejes que la tos arruine tus mejores momentos. Confía en Bisolvón. Que afloja, disuelve y elimina la flema ayudándote a aliviar la tos. ¿Tenés tos con flema? Toma Bisolvón. ¿Querés cambiar en serio? Alicia Risotto presenta en exclusiva B-Shape, la plataforma para celulitis y remodelación corporal más avanzada del mundo. Pretemporada con 30% off. Alicia Risotto. Te mereces lo mejor. Semana de la Nostalgia. Fía Confort. Productos de hoy, pero a precios de ayer. Y hasta en 12 cuotas sin recargo. LED AOC 40 pulgadas Full HD, 399 dólares. Microcomponente LG, 249 dólares. Nostalgia. Fía Confort. Productos de hoy, pero a precios de ayer. Las transformaciones reales no suceden en un solo día. Toman tiempo, porque te cambian por dentro y por fuera. Esa es la idea detrás del desafío Oristering 21 días. Durante 21 días, tendrás dientes más limpios, encías más sanas y una boca más limpia y fresca que nunca. Aceptá el desafío Oristering 21 días y empezá tu transformación hoy. Línea Mística. 0-900-12-20 0-900-12-20 Los mejores psíquicos contigo siempre. ¿Por qué la mayoría elige previsión? Mi familia y yo estamos en previsión desde hace años. Fue una decisión importante, por mí y por los míos. Los servicios son de calidad superior, con cobertura integral al precio más accesible y las mejores salas e instalaciones del país. Es la única que me da la opción de elegir entre diferentes empresas de primer nivel y la seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Más de 200.000 uruguayos eligieron previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0-800-81-60 Powerplay es el sistema más avanzado en el mundo y el que logra resultados más rápidos, tanto en entrenamientos como en tratamientos estéticos. 30 minutos, 3 veces por semana y tu vida cambiará. Betel Spa, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Llega a Montevideo la mejor bailarina del mundo. Paloma Herrera, primera bailarina del American Ballet Theater. Paloma Herrera, en su gira Despedida Mundial. Con Juan Pablo Ledo, primer bailarín del Teatro Colón. Excelencia en ballet, luz y sonido. Jueves 5 de noviembre, 21 horas, en el Teatro Solís. No te la pierdas. Invita Tele 12. Si usted no sacó la patente a su perro, tiene una última oportunidad. El 31 de agosto, vence el plazo. Después, deberá pagar 10 veces su valor. Colabore, Comisión Zoonosis. Ahora, si pagas en fecha, crédite el, te regala que dinero. ¡Efectivo alto, efectivo alto, efectivo alto, efectivo alto, efectivo alto. Chao, Piñé. En todos los nuevos créditos de Creditel, si pagas en fecha, podés ganar hasta 2.000 pesos en tus cuotas. Raspá y ganá con Credinero de Creditel. ¡Efectivo alto, efectivo alto, efectivo alto! El Sodre abre sus puertas para recibir la mejor voz femenina de Brasil. Gal Costa presenta Espelio de Agua. Fiel a su estilo, Gal. Une intimismo y sofisticación, delicadeza e intensidad. Para dejarnos los temas que son un clásico de su maravillosa voz. 18 de septiembre, 21 horas. Auspicia LAN y TAM presenta Scotia Bay. Patrocina la tele. Hola, mi nombre es Élida, pero esta no soy yo. Esta soy yo. Fui a LINE porque me incentivó mi marido y una amiga. Adelgacé 21 kilos. Los productos que usaron eran Espetropatch y Termogénesis. Mi marido está muy feliz. Llama ya al 26220115 y aprovecha el 2x1 que te da la promo BajaSeguro. Animate, LINE sí funciona. LINE, líder mundial en adelgazamiento. Rexona con MotionSense, el primer antitranspirante del mundo activado por movimiento. Sus microcápsulas se activan con la fricción, liberando protección extra todo el día. Rexona MotionSense, protección para seguir moviéndote. Rexona, no te abandona. ¿Sabes una cosa, mamá? Estoy en serio buscando un servicio de acompañantes. Pero son tantas las ofertas que no sé con cuál quedarme. Mirá, Carmencita, yo ya pasé por esto y te entiendo. Que somos los mejores, que somos los primeros, que qué sé yo, nena. Y al final, ¿vos por cuál optaste y por qué? Mirá, yo después de preguntar y preguntar, encontré el servicio más integral que te ofrece las mayores y mejores soluciones. ¿Realmente hay un servicio diferente? Obvio, querida, vigilia. Ay, mamá, gracias. Me ahorraste mucho tiempo, ¿eh? La verdad, vos sos como vigilia. Diferente. Vigilia, tu compañía diferente. ¿Por qué siempre es Hellman's? ¿Qué hace que el sabor sea diferente? ¿Por qué tan mejor? Es riquísimo. Cuando le pones mayonesa, se transforma en otra cosa mucho más rica. Es irresistible. Hay que usarla para darse cuenta. No hay otra. La mayonesa es Hellman's. La rechupeta. Hellman's es irresistible. Pruebala con todo. Proba el práctico en base del nuevo Ketchup Hellman's American Style. Siempre busqué un pelo con cuerpo y definición. Impactante. El Vive Fibralogy con Filoxan. Una molécula que penetra la fibra y la expande desde el interior. Para una verdadera transformación. Mi pelo luce con más cuerpo, movimiento y definición. Freeze controlado. Nuevo El Vive Fibralogy de L'Oreal París. Mi pelo con el cuerpo y definición que siempre busqué. Porque tú lo vales. No hay otra. El 19 de abril de 1825 desembarcan aquí, en la playa de La Graciada, los 33 orientales. Pasaron 190 años de aquel origen. El clima les impidió llegar y el clima les impidió desembarcar el 12 de abril. ¿Eran 33? ¿Eran orientales? ¿Cuántos elementos sabemos que hay de ficción en este cuadro? Todo. Se declara de hecho y de derecho libre independiente. Declaré incorporada a la provincia oriental, a las demás y a las provincias argentinas, a las que siempre ha pertenecido y por derecho quiere pertenecer. Y se incorpora. Sin esta alianza entre La Valleja y Rivera, era imposible la independencia. Si hay algo que no puedo aceptar de modo alguno, que digan que Uruguay es un invento británico. La historia de Uruguay siempre fue la historia de Brasil. En Argentina yo creo que mucha gente sigue pensando en Uruguay como una provincia perdida. Yo creo que la nacionalidad uruguaya es una nacionalidad muy fuerte y creo además que se ha construido a lo largo de su historia. ¿Cómo se explica que Uruguay no dura tanto? Volvamos al origen. El origen. Independencia. Gran estreno. Este martes a las 21.30. Viví la emoción en la tele. Presenta. Anda. Con la solidaridad organizada. El mundo anda. Llegó la nostalgia, había confort, porque tienen nostalgia de todo, menos de los precios. Así que es el momento perfecto para ir a buscar lo que estás buscando. Por ejemplo, mirá una Samsung 28 pulgadas que viene con sintonizador digital y entradas para auriculares, HDMI y USB. Por solo 279 dólares. O para cantar y bailar como nunca, este parlante con micrófono que sirve para karaoke y tiene entrada USB. Una gran potencia de sonido por solo 49 dólares. Ponele onda a tus reuniones por ahí, ¿por qué no? Para la de esta noche. Cantar, reír, bailar, date todos los gustos. Envía confort en la semana de la nostalgia. Llama allá al 2507-3883 o pasa por cualquiera de las cuatro casas. Volvemos al tema y le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que también es integrante del equipo técnico de la radio Vilar de Voz, pero que también fue paciente. Un usuario de la salud mental. Un usuario, ahí está. Ademar Seara. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Como usuario. ¿Qué reflexiones te merece? Bueno, mirá, escuchando lo que se está dando en el panel, me quedó unas palabras de Veratí, Fajian, que tenían que ver con que hay que hacer cambios profundos. Es obviamente, cambios profundos en una ley que tiene 79 años, que es la vieja ley del psicópata, de acá de la época de la dictadura de Terra. O sea, todos los conceptos de encierro y todos los conceptos de cómo tratar algo biológico encerrado en un cuadradito llamado cárcel manicomio. Porque dice, el manicomio es una cárcel porque está lleno de presos. ¿Y cuándo estuvieron libres los que estuvieron en el manicomio? Esa es la gran pregunta. O sea, yo pienso que el estar preso no es simplemente una reja, el estar preso no es simplemente decir, bueno, estoy en un lugar hacinado o quieto esperando como unidad o como cama o como número de registro de una medicación determinada. Soy un ser humano que tiene que estar inserto en una sociedad y por lo tanto ese ser humano que está inserto en la sociedad tiene necesidades como todos los demás. Nosotros vivimos una ley de salud mental donde los conceptos son...